Roberto Kempe, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Lleva la pelota a zona de peligro. Impresionante la mandó de larga distancia. Es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo, joder. Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito. Ese gol merece que lo veamos de nuevo.